No te escuchamos, Leo. Ya, ahora sí. Ahora sí, creo. ¿Hola, hola? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Felicitaciones por ganar esta serie. Felicitaciones a todos ustedes por el trabajo que están logrando, a pesar de los cambios que han tenido. Y mi pregunta, ¿no? Más que todo, ¿cómo se sintieron en este segundo mapa en el cual se perfilaban como los favoritos a cerrar la serie con un 2 a 0? Sí, hubo una pequeña diferencia del tema de last pick y first pick. Creo que hubieron cosas que propusimos en su momento y básicamente no funcionaron. No teníamos la condición de win, los series no tenían tanta sinergia. Entonces creo que fue un error que para el tercero nos ayudó bastante porque pudimos replantear todo el draft, otros héroes, otros fans. Entonces creo que el resultado se vio reflejado en la tercera partida. Correcto. ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás? Muchísimas felicidades. Como siempre, es un gusto saludarte, mi bro. Preguntarte, bien puntual, bien puntual, Leito. ¿Cómo ha sido este cambio de Adrián en el equipo? Apenas llevan dos series, si no me equivoco. Han ganado ambas series. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintió el cambio? Cuéntame un poquito por ahí los retos de hacer este switch en pleno torneo. Sí. Bueno, yo siempre tengo la mentalidad, bueno, tengo el pensamiento de que un cambio en el equipo siempre es para bien, ¿no? Creo que un cambio en el equipo trae un nuevo ambiente, trae una nueva aura, como que un poco más de motivación por un tema de... Para ganar todavía estas últimas partidas que tenemos, ¿no? Adrián se ha adaptado bastante bien en lo que viene, porque también hemos estado jugando un par de scrims. Y la gente está bastante cómoda, ¿no? Así que probablemente las cosas sigan viento en popa. ¡Esa es! ¡Esa es! Bien, escuchar eso, Leo. Felicitaciones nuevamente. Y bueno, preguntarte un poco del último draft. Este OD posición 1, es el primer OD que vemos en el torneo, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo salió? Creo que ya sabemos poco, pero un poco, ¿cuál fue tu impresión, no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No es un héroe que lo hayamos practicado o algo, pero sí sabíamos que Adrián lo jugaba, ¿no? Entonces, simplemente sabemos que el troll es un héroe muy vulnerable contra los héroes como OD, Enigma, héroes que tienen ultis muy fuertes, ¿no? Y sobre todo la primera. Entonces, parecía una buena opción, sobre todo por los héroes que Infamous jugaba. Tenían el troll, probablemente Oscar iba a sacar un héroe de Strange, entonces se dio tal y como queríamos, ¿no? Por ahí teníamos un plan B, ¿no? De suapear líneas también, si es que la cosa se ponía complicada, pero terminamos saliendo bien de las líneas. El Dota estuvo bastante parejo en los primeros minutos, pero creo que el OD es uno de los héroes que aplasta por muchísimo al troll, ¿no? Listo, gracias. Creo que eso sería todo por el momento. Nuevamente, reiterar las felicitaciones a ti y también a la escuadra por lograr continuar, obviamente, en pie el tema de la categoría. Bueno, palabras que quieras dedicar a... Tenía una duda más, de repente, digo... Ya la yapa, la yapa. La yapa, el rol de Papita, ¿no? ¿Cuánto crees que se merezca Papita esta victoria? Porcentaje. Yo creo que por el replanteamiento que hizo de segunda a tercera partida, probablemente de uno al diez, un siete, ocho, ¿no? Es bastante, creo yo. Aporta muchísimo, ¿no? En el equipo. Correcto, mi querido Leo Stile. ¿Palabras de agradecimiento al público y a tus seguidores? Nada, agradecer a la gente que apoya, bueno, a pesar de que no se haya logrado el cupo, nada, mandarle un saludo a mi enamorada también que me está viendo y mandarle un saludo a todos los que están ahí presentes, ¿no? Siempre ahí apoyando al equipo, a pesar de los bajones. Correcto, Leo. Muchas gracias por tu tiempo, felicitaciones a todos ustedes y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Dale, chao, cuídense, un abrazo. Muchas gracias. Adiós, Lito.